La Faena 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 Gracias por ver el video. Una papita en tu corazón y en tus pensamientos Quiero ser aquel que despierte en ti nuevo sentimiento Dime por qué vas a llorar si por tu culpa me perdí Ahora soy libre, soy feliz, ya no te quiero conméndeme Música 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 Que dolor siente mi corazón Y es por ti Te quiero amor yo te quiero Que dolor siente mi corazón Vamos a bailar con el alma y con el corazón Siente la emoción con esta profunda sensación Mueve tu cuerpo y ven a soñar Música 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 Música